Hey hey, bienvenido a mi canal, soy Mionsan y un estudio de capítulo número 7 de Nobles. Vamos a ver cómo continúa este anime, ya saben cómo es el formato del canal, el anime que transparente se novia el pertinente con perre, los títulos en verpan leer, y la versión que viene yo dura 23.38 segundos, ustedes tienen otra vez 5 horas más o menos, solo los incluyen y ya saben que si quieren salud me lo pueden pedir en los comentarios, como solamente en Monogatari, Chunibyo, Majoka, Heikyu, Nobles, Kamisaman, Yooksukai, Semanaunana, Shigurashi, Tonika, Kufeir, Fortoradora, Sakurasana, Yamada, Kundamachi, Cualquier anime que esté viendo, y los de los primer episodios son para Xhacker, Kumin Senpai, Marco López Ardaya, Miguel Dextre, Darkweb3, Okami Senpai, Anosu Bondigor, Jesús Alcedo, Santiago Villavera, Otaku FB, Chizuru Miramoto, Erika Lima, Abel, Bill de Moller, Pablo Martínez, Pedrini, Fan de Kumin Senpai, Fran Luis Negrete, Lautaro Aosmendi, y Dark Angel Kot, que me piden saludos y espero que disfruten este episodio, así que nada, empezamos en 3, 2, 1 y ya. Ah, verdad, que rey los había rescatado todos, y sí, me di cuenta que en el video me estoy durmiendo mucho, dije que tenía sueño. Justo está pasando eso, ¿no? son como los seis galantes rey los hermanos y ahora están está tekyo y tobyo tobyo era ahora todos trabajan ahí ahí todo el grupito va a ser un estudiante normal o va a ser eso que sea en su grupito de amigos o su familia ay chico estoy emocionado porque después de grabar nobles el siguiente coso que tengo que grabar se llama danmachi y después viene monogastario osea hace tres semanas cuatro semanas que no grabo ni danmachi y tengo unas ganas de grabar danmachi breaking down wow don't need a 7 breaking down wow y voy a tomar el capítulo 7 y todo lo que pasa en el opening ya lo resolvi mejor osea es como y ahora que todos los enemigos del opening o por lo menos el grupo ahí ya lo pasamos faltan estos que son los del pasado este también que es del pasado ahora viene la mejor party cuando explota pero con la mejor escena posible es que no puede tener osea hace así mientras hace una bola de sangre osea es impresionante osea es muy badass no puede ser tan badass me gusta una chica noble yo ojalá tuviera esos guardias en mi colegio veo que son uno con pelo negro y blanco uno con pelo gris y con cicatriz y otro con pelo largo y violeta osea ojalá tuviera y con aritos encima posan cuando hablan posan si no estuviera rey y todos estos personajes Tashiro sería el personaje principal mas que nada porque tiene pelo rojo y es guapo osea la única diferencia que rey es demasiado guapo osea Tashiro es guapo para protagonista puede ser badass osea es muy ichigo tiene una cara muy de ichigo con pelo rojo es muy ichigo pero rey es más guapo osea esta rey y Tashiro listo esos son los dos más guapos no me digas que le gusta ay como se llama la hermana Seira Tashiro con una noble no solo soy un hacker profesional del mundo pobre Tashiro encima que es tan guapo se lo roban los guardias pobrecito mira todos los que vienen a la misma casa bueno menos Tashiro y el niño este escapan los dos porque ninguno sabe del amor son dos guerreros militares y el otro también se escapa obviamente no saben nada del amor son guerreros porque es un adulto no es que tiene responsabilidad es como saber su existencia y para qué va a ser su vida y qué va a ser ahora en adelante esto se convirtió en una comedia romántica bueno comedia es pero romántica encima no se puede negar porque rey es el más fuerte porque siento que a Tashiro lo único que le va a interesar es que seas amable o que seas normal no mentira consejos ochenteros actúan muy mal muy mal mal no porque no le piden a Fran o al hermano es que el hermano los va a matar la confianza de que van a la casa del director tanto tiempo que ya van y le hablan como un amigo preguntándole consejos de amor o sea ir al director a pedirle consejos de amor pero toda su vida fue dedicada a rey eso presume tu belleza eso tenían que preguntarle al hermano es su hermano pero no le va a decir eso ¿no? encima son nobles están pensando en el bienestar de las personas y todo eso o sea son nobles son nobles son nobles lo va a retar para ver si lo puede ayudar a conquistar a su hermana como se nota que son como mejores amigos lo obligó con su poder antes eso no pasaba como se nota que rey ya vio el poder de de rey y lo tiene así no sería más fácil hablar con ella y decirle que querés salir a dar una vuelta es que la pibin casi en la misma casa por ese cero no y hablan por teléfono entonces que la pibin casi en la misma casa por ese cero no porque no le va y le habla tan giro muy muy pelo rojo muy peleo contra cualquiera pero pero no ir a invitarlo a salir no 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 eso no porque siento que rey va a ser el mejor siento que rey va a ser el que mejor consejo le dé porque no sé porque por algo tiene pinta de ser es que rey parece perfecto o sea uuuh están jugando a voley seguirá jugando voley antes era una noble vampireza ahora juego a voley van a jugar contra los profesores pero o sea todos ahí son mejor que él físicamente todos además cuál es el contexto de que el 3 o sea que tres guardias jueguen con alumnos rey sabe jugar porque su cuerpo y sus manos son más grandes que el balón no 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 es un poder va a explotar la pala la va a explotar que no la reviente falta va a ser otra falta por favor que no lo reviente por favor va a ver ha acá Yo no quiero hacer nada Pero acá de copiarle la tenga A Kashi Sejuro Y ahí tenemos a Kagami Contra Contra ¿Cómo se llamaba? Aomine Oquise contra Aomine Oquise contra Es que pueden ser los dos No, es que Aomine contra Aakise son Rey, por favor, darle un pase ganador a Tashiro Por favor Por favor, que no la reviente Usó sus poderes para hacer la transparencia Es un genio Y se acaba el tiempo justo, ¿no? O que la invoquen cuando se acaba el tiempo Que no la erre Tequio Sos un hijo de puta Tequio Te recibí de pelotudo Tequio Que hay que dar como el ganador Tequio Tequio En serio Tequio Sos el único que pensé que también era normal Como tu hermano Tao Porque de M21 y de Reyes Lo esperaba Son tontos O sea, les gusta competir entre ellos Pero de Tequio Por favor, invítale a salir ahora Que ahora O ella te invita a salir Por favor No son ni de mundos cercanos Pero quiero verlos juntos Le dio la carta ¿Quién se la dio? ¿Regis o Rey? Fue Rey Fue Rey Fue Rey, ¿no? No me das que Rey La modificó Y la cambió todo Creía algo bonito Por favor Creía algo bonito No me das que lo va a rechazar Así Eso tiene razón Dale una oportunidad A ver A ver No le dijo que va a estar con él Ni nada parecido Pero le dejó Una esperanza ¿Rey está probando algo nuevo? ¿Rey está probando algo nuevo? Si, ahora de verdad ¿Ellos dos no les parece extraño Que todos los poderes Que vieron ahora Si, o sea Ellos se acaban de ver Todos ellos tienen poderes Si, o sea Tampoco son recuerdos horribles Fue un mini secuestro Pero ya son amigos Como te quemó la cara Por su hermana Por favor Rey No, Rey Lo hacemos porque Bueno, si es verdad Lo hacen porque Es su deber No quieren fama Pero Yo siento que si lo hacen ahora Aunque les borran la memoria Ahora En un futuro Si otra vez Le tienen que borrar la memoria No lo van a hacer La tercera vez No va a ser ¿Por qué? Más que nada Porque ya van a tener Los vínculos Súper fuertes Entre todos Esta vez Esta vez Si O sea La primera La hicieron Porque eran como desconocidos La segunda Esta Ya son conocidos Pero lo hacen Diciéndoles O sea Con casi un consentimiento Pero la tercera Si lo hacen La tercera Va a ser Todo llorando O por lo menos Ellos sintiendo Tequio no lo va a resistir Tao tampoco Reishi Se va a enojar M21 también Rey va a ser el único Que va a estar así Medio zombie Como siempre Porque parece Que no tiene sentimientos Pero yo siento Que a los otros Si le va a doler Más que nada Porque debería ser Un desarrollo El personaje Más que nada Por eso Si o sea Pasan no sé 60 episodios 30 episodios Y vuelve a pasar lo mismo Y otra vez Pasa lo mismo Sin que los otros Se enojen O sin que haya una evolución Es como La evolución De lazos Y personajes Y sentimientos ¿De dónde está el desarrollo? O sea No tendría sentido Obviamente En algún momento Si esto es un Webtoon En algún momento Uno de los personajes De estos principales Tendría que morir Y el que más Tiene posibilidades De morir Es Frank Y el segundo Que tiene más posibilidades De morir Es Tequio O M21 Los hermanos No lo veo Aunque puede ser Que muera Reishi Pero no lo creo Ay que arrique comida No quiero ver más eso Producción Si hay verdad Que hoy salió Haikyuu También Uh salió Jushutsukaisen Uh Tuvo quebrar Mucha cosa Por fin Empieza La segunda Trama De este anime Si decidieron Quedarse ahí El viejo No Crunchyroll Webtoon Y nada Si les gustó Denle like Comenten Suscribanse Fíjense Mi canal Buen reacción A esta temporada Y nos vemos En el siguiente episodio Matanee